Bueno, voy a recitar para ustedes un poema llamado La Sirena, en español. Hay gente a la que se le pierde el unicornio. A mí se me ha perdido la sirena. Hay gente que pierde un pariente, una madre, un hijo, un hermano o hasta un padre. Es triste perder cosas, pero más triste es perder personas. Perder del verbo perder, perder del no saber, del no saber inconformado y esperar. Perder, perder en la plaza, en la estación, esperar, perder, buscar lo perdido, lo buscado, lo esperado y lo inesperado. Y con una mirada perdida decir, ¿dónde estás? Dicen que las sirenas se migran como los pingüinos. Debe ser eso. Y sirve una pregunta con respuesta. Extraño a la sirena. ¿Dónde estás, sirena mía? ¿Acaso te fuiste a jugar con la utopía? Mi esperanza es grande, pero agota, se agota, no alcanza, regresa. La última vez que vi a mi sirena, me miraba con sus ojos grandes y brujos, de tristeza. ¡Ay, sirena! ¡Ojos hechiceros! ¡Ojos encantaderos!